El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, vayan a anunciar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salieron ustedes a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver un hombre vestido con lujo? Miren, los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salieron? ¿A ver un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, Yo envío a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti. En verdad les digo, que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando un bautismo de penitencia para la remisión de los pecados. Fue un predicador penitencial. Esto ya lo sabe el lector del Evangelio. Pero la razón última de su misión estaba en anunciar al que había de venir, el que era más fuerte que él y a quien él no era digno de desatar la correa de su sandalia. Juan había tenido ya algún contacto con Jesús más aún. Según el cuarto Evangelio, le había presentado oficialmente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No obstante, en la misma mentalidad de Juan, ¿hasta qué punto realizaba Jesús aquello que los judíos esperaban del Mesías? ¿La actividad de Jesús se identificaba con la figura del Mesías tal como el Bautista se lo imaginaba? Hay razones serias para dudarlo y una de ellas la tenemos en la que esta embajada fue desde la prisión hasta Jesús. ¿Eres tú el que había de venir? Para nosotros, la expresión indica evidentemente la culminación de todas las esperanzas en la persona del Mesías. Se había convertido en frase técnica para describir el tiempo mesiánico y designaría o bien el profeta que había de venir o el Mesías en persona. Los judíos no habían vinculado a esta expresión un significado tan denso, aunque la idea de su venida en el nombre del Señor era una convicción generalizada. Jesús, en su respuesta, se limita a citar la Escritura, Isaías, una respuesta excesivamente concentrada. Todas estas cosas estaban anunciadas en el Antiguo Testamento. Todas estas cosas están ahora siendo realizadas por Jesús. Luego han llegado los días mesiánicos. Por si el texto no tuviese la suficiente claridad, Jesús añade, dichoso aquel que no se escandalice de mí. ¿Por qué? Probablemente por el contraste entre lo que se esperaba, mucho más en la línea del sensacionalismo y lo que veía realizándose en su persona. La advertencia de Jesús está en la línea de la identificación entre su persona y su palabra. La palabra de Jesús no puede separarse de su persona. Por algo es la palabra. Solo quien comprende su palabra, comprenderá su persona. Quien no lo entiende así, permanecerá oscuras ante el misterio de la persona de Jesús de Nazaret. La razón de escandalizarse de él está en su humildad. Está en este camino hacia Dios de sufrimiento y de cruz. El mismo Pedro se escandalizó y con su escándalo escandalizó a Jesús. El mismo escándalo ante el que sucumbieron sus paisanos de Nazaret y los mismos discípulos en la pasión. El escándalo de la cruz del que nos habla el apóstol Pablo. Terminada su respuesta, Jesús hace una presentación del bautista. Cuantos salieron al desierto, atraídos por su predicación, no vieron en él una caña agitada por el viento. Es decir, Juan no era de esas personas que se doblegan fácilmente ante amenazas o promesas. Era un hombre íntegro, inflexible ante el mal. El caso de Herodes Antipas lo pone bien manifiesto. Tampoco se presentó Juan como una figura celeste con atuendo regio al estilo de lo que esperaban los judíos para cuando llegasen los días mesiánicos. Juan era un profeta, pero un profeta singular. Era el mensajero, el heraldo que había de venir a anunciar la presencia del Mesías y a preparar sus caminos. Era el precursor del Mesías. Todo esto quería decir que efectivamente había llegado el que tenía que venir. Que había sido inaugurada la era mesiánica, el mundo nuevo creado por Dios por su última y definitiva intervención en la historia. Juan era el precursor del que había de venir. En ser precursor estaba su grandeza y su pequeñez. ¿Cómo explicar que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan? Por supuesto que no desde la categoría personal de cada uno. Así se nos está diciendo que el reino de Dios pertenece a un nivel distinto al nuestro. Para pertenecer a Él, a ese nuevo mundo, es necesaria una nueva intervención de Dios en el hombre, un nuevo nacimiento. Esto nadie, ni el más grande, como nos ha descrito Juan, puede lograrlo por sí mismo. Sin embargo, el más pequeño e insignificante a los ojos humanos en quien se haya realizado este nuevo nacimiento, esta nueva existencia, es mayor que la personalidad más destacada, como lo era Juan el Bautista. Bendecido domingo para todos.